hola cómo están bienvenidos a mi canal estoy adriana para los que no me conocen el día de hoy voy a hacer unos cupcakes para mi esposo se los voy a llevar hoy al trabajo este porque mañana es su cumpleaños y quiero grabarles este vídeo para que vean el proceso lo que le voy a hacer a mi esposo los cupcakes fue no planeado dije porque no hago unos cupcakes y se los llevo de sorpresa voy a su trabajo sobre eso voy a hacer ahora espero que les gusten los cupcakes y les voy a dejar a los ingredientes en la cajita de descripción las que lo quieran hacer y bueno vamos a comenzar ok los ingredientes es harina huevos whipped cream azúcar cornstarch extracto de limón polvo de para hornear sal mantequilla y dos limones de amarillos los tengo incluso allá pero ocupan dos limones y tienen que tener el horno precalentado a 350 fahrenheit ok bueno vamos a comenzar y a ver cómo me salen estos cupcakes para mi esposo que se los voy a llevar a su trabajo que él ahorita está trabajando bueno vamos a comenzar vamos a echar a vamos a ponerle aquí vamos a poner dos tazas de harina aquí va una y luego va otra aquí aquí son dos y luego le quita un cuarto de harina de taza un cuarto me aseguro ok se pone otra vez donde lo agarraste y vamos a agarrar un cuarto de cornstarch no es necesario pero si quieres pan un poquito esponjado que se te esponje así se hace la harina de sonar un cuarto un cuarto y ya tengo precalentado mi horno y vamos a agregar a una pizca de sal o puede ser un cuarto de cucharadita pero yo le voy a echar una pizca pero yo le voy a echar una pizca y luego dos cucharaditas de polvo para hornear en lo de seco se pone todo ahí ahí está y ahora vamos a sacar tiene que ser mantequilla al tiempo pero no la saque entonces la puse en el microondas y a ver como me sale ok ya voy a traer la mantequilla ok ok solo le vamos a echar 3 cuartos de taza de mantequilla al tiempo pero no la saque entonces la puse a calentar a ver si no le hace algo rara a mi receta bueno a la receta porque no es mi receta y luego una taza y un cuarto de azúcar yo sé que es bastante azúcar pero son cupcakes ok es postre no se come todos los días es de azúcar y luego vamos a ya tengo lavados los limones ok ya lave los limones y vamos a rayar todo el limón pero nada más recuerden que no se pasen a lo blanco eh no me quiten el no me quiten el no me quiten el y luego Y luego una taza de buttermilk. Y luego una taza de buttermilk. Aquí tengo mi taza medidora. Un momentito. Ok, una taza. Ahí está. Y se revuelve. Y también se va a ocupar todo un limón de jugo. Ahora sí, porque no quiero que se vaya una semilla de limón. Y después le vamos a echar la harina en poco en poco, ok? Ok. ¡Suscríbete! Ahora vamos a hacer el whipped cream. Es el chantilly que se dice. Voy a usar estas dos para hacerlo y a ver cómo nos sale. Vamos a echar este... Déjame la seco aquí porque es que puse esto en el congelador. Para que estuviera frío va a ser el chantilly. Taza y media de azúcar. Y una taza de whipped cream. Aquí. Y vamos a empezar a batir. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! ¿Cómo están? Hoy es enero 27 del 2020. Hoy es el cumpleaños de mi esposo Y quiero mostrarles que le estoy haciendo un pastelito Para su cumpleaños Este A sorprenderlo, él está durmiendo todavía Y pues nada más quería grabar este día especial Y les estaré grabando el transcurso del día De su cumpleaños Día él y yo Bueno Y le quiero mostrarles su pastelito Algo sencillo pero Ahí está Esta sigue durmiendo, tiene fresas adentro Quedó bonito, me gusta Como ven también le hice de fresas con chocolate Porque le gustan Y Si So ya está aquí su desayuno Es un pan tostado con mayonesa, roast beef, queso, pepper jack cheese Aguacate y tomate Y su jugo verde Y esta que dice Como que es cumpleaños, que que es de answer Y se lo voy a llevar al cuarto, está durmiendo A ver si no se me cae esto Pero vamos al cuarto Que Dios te siga dando muchos años más de vida mi amor Te amo He's like food in bed Look at his tail Oh, nice tripod Thank you, Mayla You want to eat it here at the good depot? Quedo 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 Aquí venimos A desayunar en su cumpleaños aquí en el kiosco No, Max Lo estoy cuidando del perro grande que no lo vaya a puchar ¿Cómo te puse ese cumpleaños aquí en el kiosco? Le puse ahí, no sé si se puede ver Pero dice Happy birthday, mi amor ¿Por qué te puse eso? Oh, pues Tú ya sabes A ver, quito esto Vamos a desayunar aquí Empezando nuestra mañana Y ¿Qué dice ahí, mi amor? Happy birthday Thank you You're welcome, my love Voy a traer mi cafecito y vamos a desayunar Aquí ya casi Bueno, ya terminamos de desayunar Aquí está mi esposín Disfrutando Del Pum Con los pescados Mestre Oh, que hace mucho Hace mucho Hace mucho Hace mucho Hace mucho Aquí está Maxi Maxi Oh, chichamai ¿Qué? Mira Mira Ah, está ahí Hola Vamos a almorzar O lonchar Como se puede decir La venía aquí a A comer Un ratito A ver dónde vamos a ir Estamos aquí En el cerdo comercial En Temécula Vamos a ir a lonchar Venimos aquí a yard house A tu lonche Sito Venimos aquí A lonchar Bueno Adiós Ordeno una Claim chowder Soap Mi esposo Ordenamos calamari Para aperitivo Y yo ordeno una ensalada Para empezar Y vamos a comer Y ahora vamos por nuestros alimentos También Bueno Adiós Y tenemos a Chef Mary Aquí en nuestra cocina Hoy Esta es mi hermosa Surpresa Habiendo ella aquí Aquí tenemos a la Chef Mary Para el cumpleaños de mi esposo Ella va a cocinar Como ven aquí Tiene aquí la carne En esta máquina Para que se caliente Y va a cocinar ella Hola Déjame turn on the light Para ti Aquí She is the Chef In Kitchen Fantasy You guys Where I do my recipes And I show you the recipes On YouTube Aquí ya tenemos la mesa lista Para la cena Todavía no vamos a comer Solamente quiero grabar Aquí a la Chef Que está preparando This is Chef Mary She gives cooking classes At Kitchen Fantasy In Temecula Like I always tell you guys Aquí tiene Y aquí sigue la carne The meat And I'm going to go see What she's prepping here Mmmmm Onions What is this Cheese It's Cormachon cheese Italian type So it's a little nuttier And richer I think that's rosemary Thyme Oh, thyme Okay I don't know my herb yet I'm learning Meyer lemons Parsley Parsley, garlic Is that honey? Um, that is chicken broth Um, it's homemade So Chicken stock Cool, cool, cool Yeah, I don't do that yet I just buy it at Costco I bet it's going to be so good If it's homemade She works at Kitchen Fantasy You guys If you guys want her to do A romantic dinner For Valentine's Day Or for a birthday She's a very, very Excellent, excellent Chef Thank you You're welcome My hubby is taking a nap Because he has to massage So he's Look what Chef Mary Did It's shrimp With What did it say? Um, it's a stuffing They're just a stuffed shrimp Yeah Um, so it has Shrimp, breadcrumbs A couple of herbs Um, a little bit of cayenne And, um Let's see A little bit of mustard as well Just to bind it together You guys It smells so good in here And then she's making here What are you making here? Orzo risotto Oh With, um Uh, Meyer lemon And, um Homemade Chicken broth Yeah Homemade chicken broth Nice Oh, this is what I'm smelling Yeah Mushrooms Smells so good You guys Oh, look at this You guys These are huge Oh, I need to get Um, steak knives Huh? Yeah Okay And, um You can go get them I'm gonna pop these In the drawer And they'll be done Yeah Mmm Beans You have That looks so pretty Miren que hermoso se ve Ella es la chef Donde voy a tomar clases Las recetas que les pongo En el canal Ella es la que las hace primero Okay Oh Thank you Miamor Have a safe Birthday boy Smells so good Right That's what I told Chef Mary The presentation Is awesome Mhmm That's what I love Here, let me put The orchid here Can you help me Put the orchid This one Miamor Take a picture And show papa Oh, and the whole family Is here Our two babies And And the hubby His birthday You like it hot, sweetie She just got it Out of the oven I always forget Big one, right? I don't know I shot Mary You shot from the Outside in Outside in Well, I don't know If I did it right, though Is it the big one? Yeah, outside in But you didn't have the I think, yeah The bigger one Is gonna be the salad fork And I think you want The way all the way Into the smallest one Is there any sort of I love it Try it, my love Happy birthday So, what is Um, is Chef Mary Well, explain Um, it's shrimp With a, um What, uh Herb stuffing? Herb stuffing? Okay Try it It's okay You, you eat Wait, do I need to Move the top plate over? Oh, no I think The small plate Is for appetizer Right, chef? Or salad? Yeah That it's okay To leave it on the Big plate? I think so Yeah Either way Either way Is it good? Crunchy Oh, my mouth's Getting watery I need to just record this What chef Mary's doing Oh, wow Look you guys Do you hear that? Escuchame eso I didn't know you guys Have the one that has Two fruit pepper And salt So Bye I got the big one Or that one Sorry Miren my chef Que rico Una cena romantica Con mi esposito Para su cumpleaños Get ready Birthday boy The chef is coming Here you go Thank you, chef Happy birthday Thank you Aw Happy birthday Try it So you can have it In the memory And let me know If it needs anything Okay Look at this Happy birthday boy Is it good? Does it need anything? Perfect Yeah Look at this You guys Chef Mary Just made Delicious Thank you Bye you guys We gotta eat Bye you guys Bye you 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es un pastel de mi esposo. Miren lo que le hice. Mucha comida. Food coma right now, mi amor. Oh, and from the wine. Sí. Ajá. Bueno, vamos a quitarle el happy birthday para que lo cortes, ¿sale? Te amo, mi amor. Mmm. Me too. Y ese es el pastel que le hice. Amy, if you're watching, I'm going to show you how to cut this cake. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!